A ver, Luciano Laspina, ¿cómo llega el gobierno al 25 de octubre? Y ahora vamos a hablar un poquito de las acusaciones del zoolismo diciendo lo que dijo esta semana Macri, es que quiere una devaluación. La verdad que si deja flotar el dólar hoy, y eso habla de la precariedad de la economía argentina, evidentemente el dólar no va a estar a 9 y tal vez tampoco esté a 11, sino incluso más caro. No, mirá, nosotros lo vemos de la siguiente manera. Lo que tiene la economía hoy en Argentina es una gran desconfianza, la gente está tratando de protegerse de un gobierno que ha perdido el control de las cuentas públicas, que ha perdido la confianza de los mercados, que viene emitiendo moneda a un ritmo, te diría, muy fuerte, el 40%. Entonces lo que nosotros creemos es que hay que cambiar las reglas de funcionamiento de la economía, recuperar la confianza, y parte de esa recuperación de la confianza que cambia las reglas de juego es cambiar el sistema que rige hoy en el mercado cambiario. Ahora, eso necesariamente va a implicar una gran devaluación, va a depender de las condiciones en las que se haga, va a depender de las confianzas que uno genere, del equipo que ponga en la cancha, de lo que opinen los mercados internacionales, de lo que es el nuevo escenario político. A mí me parece que la gran devaluación va a venir si avanza la continuidad de estas políticas, no si hay un cambio de política. Yo lo veo diametralmente opuesto. Me parece que la sociedad, de alguna forma, en las PASO eligió, 60% de la sociedad votó por algo distinto, sea la fuerza Cambiemos o el resto de las fuerzas opositoras, y que ahora de alguna forma va a tener que volver a elegir y decir, bueno, dentro de lo que quedó, digamos, de manera competitiva, quién es el que mejor, más chances tiene de ganarle al gobierno. Y nosotros creemos que la fuerza que Cambiemos puede encabezar ese liderazgo. Y si no, tendremos por primera vez en la historia un balotage, digamos, que es probablemente lo que la sociedad va a querer forzar. Y ahí se verán los pingos en la cancha de cuánta es la voluntad de cambio de la sociedad argentina. Yo he visto otras encuestas donde no es así. Pero me parece que acá lo que, digamos, me parece que está claro que hay una fuerza opositora, que es la que ha nucleado la mayor cantidad de votos, que tiene en la provincia de Buenos Aires una candidata que ha sido la sorpresa de esta elección, con María Eugenia Vidal, que es una candidata que está con muchas chances de ganar la provincia de Buenos Aires. Y se logra realmente establecer esta opción que tiene hoy el bonaerense entre Aníbal Fernández, que representa quizás lo peor de la política, el pasado, digamos, de las prácticas del conurbano bonaerense, y María Eugenia Vidal, que es una persona joven, dinámica, con experiencia de gestión, que viene a proponer algo totalmente nuevo. Yo creo que ahí hay un factor que no hay que dejar de poner arriba de la mesa. Me parece que el Frente para la Victoria va a tener en Aníbal Fernández un contrapeso importante. Y lo que se ve desde afuera, esto yo no soy analista político, soy dirigente político, es una división muy grande del oficialismo. La presidenta, por un lado, no apoyando a su presidente, el presidente peleado con su candidato a gobernador, metido en una interna feroz con acusaciones de narcotráfico en el medio. Y del otro lado se ve una fuerza más compacta, más homogénea, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires, con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Así que parece que ahí hay una opción clara, la gente va a tener que ir eligiendo. Nosotros estamos tratando de llevar ese mensaje y explicarle a la gente qué es el cambio. El cambio no es el dólar, porque el que habló de devaluación esta semana fue Mario Obleje, que es el principal asesor de Daniel Scioli. Mauricio Macri habló de cambiar las reglas de juego del mercado mundial. Es cierto, porque uno de los asesores de Scioli, Bain, habló de que estaba la Macri de devaluación, lo que quería Macri, que era un fogonazo inflacionario con la suba del dólar. Pero también habló el otro asesor de Scioli, que es Mario Obleje, que era expresidente del Banco Central, que dijo, miren, la verdad que en algún momento se va a tener que blanquear la situación cambiaria y eso no se hace nunca gradualmente, sino que se hace de una vez. Eso dijo Mario Obleje. Lo dijo en un programa que estaba yo, es la Scioli de devaluación. Anunció eso. La verdad que Mauricio Macri nunca habló de nivel de tipo de cambio. Lo que está diciendo es un cambio en la regla de juego. De la misma forma cuando hablamos de cambio en política, no estamos diciendo cambio de nombre, estamos diciendo una forma distinta de hacer política.